Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y lo tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está con nosotros, en contra de nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda que no es novedad esto de que la palabra de Dios es muy actual. Parece que fue escrita hace cuestión de unos meses. Porque justamente tiene esa gracia a la cual nos sigue hablando el corazón. Y vaya si lo que Juan le dice a Jesús es la mejor intención. Juan, es algo que hoy día también sigue pasando. Hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre, pero resulta que no es de los nuestros. Por eso quisimos impedírselo. Juan estaba convencido que Jesús era de la mesa chica, digamos, del grupete, del grupo ese de pocos. Y no era capaz de ver que Jesús es mucho más que la mesa de los apóstoles. Podemos decir hoy día que Jesús es mucho más que mi parroquia, que mi comunidad, que mi familia, que mis amigos. Y por lo tanto, tengo que entender que obviamente voy a encontrar gente que hace también signos, que vive como cristiano, aunque tal vez no viene a nuestra comunidad, pero que vive dando la vida y vive evidentemente mostrando ese Evangelio vivo. No podemos encasillar a Dios o tenerlo como si fuera algo de bolsillo, por el cual está para mí y tiene que hacer lo que yo diga. Sino que Dios es mucho más, gracias a Dios, que mis propias circunstancias y que mis propias situaciones. A veces somos hijos, pero nos transformamos en hijos únicos de Dios, ¿no? Esos caprichosos que Dios nos tiene que hacer cumplir todo, que tiene que cumplir todo lo que nosotros demandamos. Y parece que tiene que ser exclusivo a nosotros. Creo que ahí está la clave del error cuando muchas veces le pedimos a Dios esas cositas que en definitiva no le hacen a la esencia de nuestra vida ni a la vida de nuestra comunidad. Jesús vino para todos, no para mí. Jesús está, por supuesto, que para cada uno de nosotros y para todos aquellos que quieran, desde el corazón seguirlo y desde el encuentro personal y comunitario con Él, salir a predicar con la vida y hacer esas obras que el Señor nos pide. Por eso, si vemos a alguien que no es, entre comillas, de los nuestros, pero que está haciendo un gesto, una obra de esas que realmente son las que Dios quiere, tenemos que aplaudirlo, felicitarlo, incentivarlo, invitarlo. Que podamos realmente vivir nuestra vida teniendo en cuenta de no achicar, de no transformar a Dios como un amuleto, sino justamente en Jesucristo, dejar que ese reino vaya creciendo, y que el Salvador se haga presente en la vida de todos, no de algunos, sabiendo de que todos estamos llamados a seguirlo y a ser felices en su presencia.